Mientras trabajamos duro en la huerta, bueno, mientras trabajo yo durito en la huerta, adorándola y en el jardín, Sirimiri, Sirichef, me prepara un delicioso menú por la mañana, que empieza por un agua de lichurri con bicarbonato, limón y menta. Muy sano. Más tarde, este es el jugo cósmico de Sirimiri, con una cucharadita de miel. Más tarde nos tomamos una infusión de yogui tea para la respiración, que es muy bueno, piachera el respiro. Y después, un yogurcito de betelu, miel de brezo cortesía de Miquel y unos marrubis cortesía del bosque. Después, a media mañana, cuando ya se abre el apetito, nos tomamos unas aceitulitas con pimentón de la vera y aceite de oliva, un poquito de jamón cortesía de Amaya, una variedad de patés, una cachuela extremeña, ibérica, cortesía de Carlos, de Carlos, dos patés de boletus con queso, dos patés de setas y queso de cabras, con boletus, trompeta amarilla, sitaque, aceite de oliva, y le echamos un poquito de sal rosa del Himalaya y sal negra del Himalaya, cortesía de Isa Samper desde Lanzarote, y a las aceitunas también le echamos un poquito de tabasco, porque nos gusta el picante. Y luego ya, también le añadimos, le añadimos unos mises de semillas con piñones, y luego ya, a la hora de comer, un rico revuelto de tortilla con perejil y jamón, jamón también cortesía de Amaya, un vasito de vino o dos, de rosado de Navarra, que no es cortesía de Olite, pero podía serlo, y de postre, nueces, avellanas, queso de roncal y de Idiazabal, cortesía de Miquel, del mercado del Tingla de Tolosa, luego un cigarro de Manitú, de la risa poder ser, Sidimiri siempre me dice que me lave los dientes, y ahora sabéis por qué estamos tan agradecidos al bosque y al gran espíritu, sea quien sea, la imagen es lo de menos. En mi casa siempre tuvimos al sagrado corazón, pues ahora que encontraba este, gracias gran espíritu.